El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires es una cáscara vacía. El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires está falto de peronismo. Le falta peronismo al Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Por eso, compañeros, por eso he tomado la decisión y la digo frente a ustedes. En este momento he renunciado a la presidencia interina del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. En este momento presento la renuncia también al Partido Justicialista en el orden nacional. Pero como nosotros, los trabajadores, llevamos en nuestro pecho, en nuestro corazón y corren por nuestras venas el peronismo de Perón y Eva Perón. Les digo lo mismo que dijo Eva Perón. Denuncia a los cagos, pero jamás a la lucha, compañeros. A partir del 2008, desde el Ministerio de Salud, se hace una mega denuncia a todas las obras sociales. Una mega denuncia que no se sabe por qué es. No se sabe si son los medicamentos truchos, no se sabe si son la falsificación de medicamentos, no se sabe si son los trusageles, no se sabe nada. Pero deberían haber pensado el daño que le hicieron a las obras sociales y fundamentalmente a los trabajadores que utilizan para su salud las obras sociales. Crearon un manto de sospecha en todas las obras sociales, parecía que los responsables de las obras sociales éramos poco menos que asesinos cereales. Y vendíamos y le dábamos medicamentos falsificados a los enfermos. Y eso trajo una preocupación en la misma, en los mismos trabajadores y su familia. Y hoy me he enterado que con toda justicia, porque no hay nada que compruebe lo contrario, ha quedado la libertad el compañero Zanola. Pero quiero terminar diciéndole una vuelta, me entregaron un presente mi querido amigo Juan Manuel Palacios que decía algún día, algún día, algún día me sentaré frente a mis hijos y frente a mis nietos y me preguntarán por qué estamos tan mal. Y yo les responderé que estamos mal porque no alcanzó la lucha que yo di, pero muy mal nos sentiríamos si les dijéramos estamos mal porque yo no luché. Por eso compañeros, los convoco a seguir peleando por la dignidad de todo el mundo argentino. Muchas gracias a todos compañeros, muchas gracias.